Güey, aquí está mi gallo pinto, aquí está mi gallo pinto, su mamá nadie a cuartelar. Olore, 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 yo voy a mi gallo pinto. Güey, tiene un cincel en el pico, ay yo voy a mi gallo pinto, y un estoquenta de escuela. Olore, 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 yo voy a mi gallo pinto. Güey, tiene un estrella en la cinta, yo voy a mi gallo pinto, tiene fuego en la mirada. Olore, 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 yo voy a mi gallo pinto. Y tiene un arco de triunfo, yo voy a mi gallo pinto, en la cola barnizada. Olore, 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 yo voy a mi gallo pinto. Ay, es firme como tu canto, yo voy a mi gallo pinto, no oculta ningún secreto. Olore, 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 yo voy a mi gallo pinto. Ay, si no hay gallero en la costa, yo voy a mi gallo pinto, que no le tenga respeto. Ay, si no hay gallo pinto, que no le tenga respeto. Ay, si no hay gallo pinto, que no le tenga respeto.